El sistema operativo de la transformación de Windows Millenium que conseguí sobre la información Windows Millenium Windows Millenium Edition como se conoce comercialmente que se pronuncia como una brecha es un sistema operativo gráfico híbrido de 16 bytes hasta 32 bytes lanzado el 14 de septiembre del 2000 diseñado por Microsoft Corporation para el mayoritario mercado de salud de PCS la gama desde alcanzada por sus sucesores Windows 95 y Windows 98 Windows Mill se presenta como una importante evolución fue el último sistema operativo lanzado en la serie de Windows 9X prácticamente fue la copia de Windows 98 que traía prácticamente lo mismo pero con diferentes actualizaciones en cuanto a las aplicaciones y en varios sistemas que se le hicieron cambios para renovar fue un fue prácticamente un sistema operativo de relleno ya que hubo un hueco prácticamente de un año entre el sistema operativo del 95 y del 98 quedó un hueco para presentar o sea un nuevo sistema operativo que era para el nuevo milenio del 2000 la idea de ellos era presentar en Windows 2000 unificando la versión de Windows normal laboral con la familiar pero entonces sacaron esta versión de Windows Millenium muy aceleradamente como relleno lo cual presentó diferentes fallas y lo que hizo fue tener como un sistema operativo con bastantes efectos a la hora de lanzamiento que se fueron mostrando sucesivamente a empezar el tiempo actualizar el núcleo del Windows 98 pero adoptar algunos aspectos del Windows 2000 y ocultar la opción de arrancar el nuevo modelo S también añade una nueva característica denominada restauración del sistema que permita al usuario guardar y restablecer la configuración del equipo en una fecha anterior en la interfaz Windows 8 se enseñó para que los comunes conversos y difíciles de recordar que tenían que ingresar manualmente no se necesitan más por lo tanto es una interfaz de la foto que incluye elementos que se pueden seleccionar para utilizar las tareas que el tipo de los eventos se le da por lo que el mismo precisa para que el mismo se le da los beneficios de Windows 1000 permite crear una red casera dándole posibilidades por particular conexiones pertenidas impresoras acciones importantes etc está adaptado para que no una duda se fusione de manera eficaz pero si se recupera todo puede salvar más y no eso es un proceso de armado de una red casera no es muy complicado gracias a la asistencia de la red que ya está integrada en el 2000 y hay otra manera que uno es sincronizada y uno en el PC Windows 95 98 también tiene capacidad para soportar las circunstancias como por ejemplo el terreno sin alarma y con PM con su laboral con su protocolo de SP y en proceso que lo metan los 2.000 tiene un mejorado rendimiento y velocidad de transferencias en el ámbito de interés y navegación esto me copió de del 1998 y lo que decía sobre que iban funcionando las dos familias de Windows que era el profesional con el cassette en las actualizaciones del sistema esto no lo traía en el 1998 era restaurar el sistema protección de archivos del sistema nuevas opciones de SP que este sí lo tenía en el anterior soporte de la universal Blue and Day Windows y más actualizaciones automáticas juegos y por diferentes juegos que no estaban en el 98 como fue el de uno que era de corazones me parece que era cronómico de cartas y otros que eran un poquito más avanzados y una nueva interfaz gráfica que ayuda al soporte técnico de la que hay instrucciones de ayuda para problemas que se tengan en cuanto al manejo de las herramientas del sistema los requisitos mínimos de largo para Windows son procesados P212 de 300 MHz o superior 64 MB de RAM 2 GB de espacio libre en el disco duro unidad de CD-ROM o CD-ROM unidad de disco de 3.5 pulgadas de alta densidad micro consumados u otros dispositivos señalados con patrón a la parte de video de monitor de administrador de administrador de resolución de GIA o superior paqueta de sonido o tablos de auriculares model de 5 de 36.6 y 9 o más rápido de conexión a internet curso opción Windows Movie Market micrófono de gran capacidad opción Windows Movie Market dispositivos para captura de video y opción Windows Movie Market yo se introdujeron también en toda la parte de multimedia que fue como más moderna en ese momento el sistema de archivos se manejaba con FAT32 la razón principal de utilizar FAT32 es que tiene un equipo que a veces ejecutará Windows 95 Windows 98 o Windows 1000 en el ISO y otras ocasiones algunas versiones de Windows más renovadas es conocida como configuración de arranque múltiple ya que manejaba manejaba el MS manejaba el MS y el 2 DOS tiene funcionalidad para la lectura sin errores así que no hay posibilidad de guardar archivos en modo real de proteger el proceso de instalación en disco duro limpio hay dos opciones en disco duro limpio y en una versión más anterior se puede instalar también ahí trata de simplificar lo más posible la instalación del sistema operativo esta es la versión para instalar en la serie de Windows pero creo que es que es lo más precioso para poder instalar en una versión anterior y asegurarse que quede que quede que quede instalada acá en el momento en que se inserta el sitio en el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo las aplicaciones la que trae una de las aplicaciones que no tenía el Windows 98 traía el 3D lo que pasa es el comando buscar la manera de aplicar con unos controladores que no lo veo al niño muy mejorados medio de progresión lo mejor es otra vez que no lo veo así es padres para que menos van a más corazones y medio de los secundarios que me lo veo en los meses anteriores soporte en la serie para que se los cumplen en el sí ayuda con inspección mejorada un día de más sencillo que van a tener control el acceso a la integridad le permite ordenar el acceso a la integridad porque el acceso a la integridad es el espacio que aparece en el intercambio visual el acceso se va a tener Gracias. 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 Gracias.